A toda mi gente hermosa, a todos los pedazos de mi alma, tanto de México como de todo Latinoamérica, donde nos vean, donde nos escuchen, bueno, quisiera en estos momentos en los que necesitamos palabras de aliento sobre todo y también actitudes de aliento. ¿Por qué? Porque estamos viviendo unos tiempos sensibles, sin embargo, el autocontrol es muy importante y muchas veces se logra con pequeñas cosas. Este mensaje es básicamente para decirles lo que yo hago en casa y que algunas cosas me han funcionado bien. A mí me gusta mucho experimentar los ejercicios de respiración, respiración profunda, los ejercicios de yoga, que no necesariamente tienes que ir a una clase. Ya por suerte tenemos en internet la posibilidad de buscar yoga, ejercicios de respiración y podemos mediar nuestra energía, canalizarla, nivelarla. Con los niños pues me gusta llevarlos a hacer ejercicio. Aquí dentro de la casa podemos hacer varios tipos de ejercicios, burpees, podemos hacer, tengo el aparato ese que lo pones en la puerta y subes y bajas, abdominales, tantas cosas que se pueden hacer en familia para pasar el tiempo, leer, jugar risk, jugar lotería, tantas cosas de verdad, tocar el piano o tocar la guitarra o hasta la batería. La verdad hay que ingeniárselas porque yo fui una niña que no tuvo muchas cosas cuando fui niña y sin embargo siempre me las ingeniaba para entretenerme, pasarla bien e incluso aprender. Así es que pues les quiero mandar un beso de aliento a todos mis hermanos del alma. Todos estamos conectados con todo esto que está pasando y esa es la parte hermosa de todo esto que estamos viviendo. Espero que la lleven lo mejor posible. Les mando besos pedazos de mi alma. ¿Qué tal amigos y amigas? Los saludo a Miceal Rodríguez aquí en este aislamiento, pero creo que es muy importante y creo que hay que poner mucha atención a las medidas de seguridad, lavarnos muy bien las manos, estar aislados, no estar saliendo tanto a la calle, solamente a lo necesario. También tener cuidado de no tocarnos la nariz, la boca, los ojos mucho tiempo. Hacerlo de preferencia después de lavarnos las manos o mejor no hacerlo. Yo estoy por ahorita aquí en la Ciénaga de Ceniceros, cerca de Parral, Chihuahua. Estoy con mi familia, estamos aislados y pues estamos pasando este tiempo muy bien, esperando que pase rápido, queriendo volver ya de nuevo a la vida normal, volver a entrenar, volver a boxear. También se cancelaron por ahorita todos los combates. Entonces pues seguimos aquí, preparándonos como puedo dentro de la casa, sobre todo aislados, espero estén aislados. Y pues hay algunos ejercicios, lagartijas, adrenales, como siempre hay que mantenernos en forma, pero eso sí aislados, hay que poner mucha atención y vamos a salir de esta. Venga México.